What are you cooking that? Let's go Slap, lap, be Fuera 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 Y la llamé por el nombre de miel Normal si se enfada Pero me metí a internet Y lo que significaba Vi que todo me cuadraba Y que tú eras pa' un día na' más Una sonrisa en mi cara Cuando vi que te pirabas Cuando vi que te pirabas Cuando te deje en el lab Y me olvide de to's tus whatsapp To's tus whatsapp Y nos pensamos a la vez Pero no coincide nada Tú piensas que vi en la tarde Yo pienso a ver si se marcha Y aunque tú fueras más guarra Que ese piso de estudiantes En cuanto me los acabas Ya me sobraban tus frases Y ayer me dijo una amiga No te vendría nada mal Que alguna te rechazase No, no, no No te vendría nada mal No, no te vendría nada mal Que alguna te rechazase Y la llamé por el nombre de miel Normal si se enfada Pero me metí a internet Vi lo que significaba Vi que todo me cuadraba Que tú eras pa' un día na' más Una sonrisa en mi cara Cuando vi que te pirabas Le encanta que la agarre del juez Fue, fue Pone todas mis prendas de esta per Siempre dice Es que esto es da muy cara Por eso es que no da igual Espero por eso no te dejad No, no me no te perdas normal si se enfada Pero me metí a internet Vi lo que significaba Vi que todo me cuadraba Que tú eras pa' un día na' más Una sonrisa en mi cara cuando vi que te pillabas